El expiridista Samuel Gorrión Matías negó ser un aspirante a candidato por el Senado de la República por la coalición por México al Frente, como ha trascendido en los pasillos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. El también diputado local de la 63 legislatura en el Congreso del Estado, aseguró que aún no está definida su ruta política para declinar sobre algún partido en particular, ya que ha tenido pláticas tanto con la coalición por México al Frente como con Movimiento de Regeneración Nacional. No obstante, dijo, esta decisión se formalizará a más tardar en una semana, pues aún falta que los que integran los citados institutos políticos consensen su llegada. No he tomado la decisión, he tenido pláticas muy cercanas con el Frente, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, hemos tenido pláticas serias, muy cercanas, pero no hay una definición todavía. Yo estoy esperando qué opina, qué dice la dirigencia de estos partidos a nivel nacional, si creen que les sirvo y si creen que les aporto. Entonces, y por el otro lado, también he tenido plática con algunas personas de Morena, por supuesto, y lo digo abiertamente porque yo estoy libre ahora. En este sentido, Samuel Gurrión Matías negó también que su salida del PRI haya sido por no dejarlo competir como candidato al Senado de la República. No me fui única y exclusivamente porque me negaron a mí algo, no me lo han negado, nunca me lo negaron. Tan es así que hasta el día de hoy, yo ya tiene 15 días que me fui del PRI y el día de hoy todavía no tienen candidato al Senado. Y no tienen candidato al Senado, creo yo, porque están buscando a ver quién puede ganar. No, me fui antes precisamente para que no se dijera y nadie pudiera decir que me fui porque no me dieron un cargo. No, no es malo. Lo que pasa es que dentro del PRI, pues sigue reinando ese viejo PRI de los amigos, de los compadres, de los grupos de poder, de las mafias internas que solamente no les interesa el bien del pueblo, les interesa el bien de ellos. Ponen, quieren poner candidatos solamente que sean sus amigos, aunque no ganen, aunque pierdan, pero que sean de su grupo político de ellos. Y yo no puedo estar en un partido que haya perdido la democracia, que haya perdido el interés supremo. Samuel Gurrió Matías advirtió que el PRI debe cambiar el rumbo que ha tomado, porque si no se democratiza, si no rompen con ese viejo esquema que solamente es un partido para amigos, no recuperará los números que tuvo en el pasado. Porque creo que el PRI debe de cambiar el rumbo que ha tomado. ¿Y sabes ese rumbo que ha tomado? Nos trae en tercer lugar, nos trae en tercer lugar en las encuestas. ¿Por qué? Porque si no cambian, porque si no se democratizan y porque si no rompen ese viejo esquema de que solamente es un partido para amigos y para cuates, entonces nunca el PRI va a volver a tener los números que tuvo en el pasado. Su tendencia va a ser para abajo. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.